En el video de hoy estaremos repasando lo que son, en mi opinión, algunas de las mejores cosas que puedes hacer gratis en la capital argentina, Buenos Aires. Mi nombre es Morgan, son las 6 de la mañana y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que el hecho de que sean las 6 de la mañana no tiene nada que ver con este video, pero se los comento porque en realidad nunca he grabado un video tan temprano y bueno, sigue fino pues. Hay algo que ha estado rondando en mi cabeza durante un muy buen tiempo. Y bueno, se los voy a explicar por si acaso no se han dado cuenta por sus propios méritos. En este tipo de videos de cosas para hacer en Buenos Aires, las personas que hacen estos videos, el material que utilizan no es propio de ellas. No, por supuesto, hacia una mantequilla. Les digo esto porque justamente en eso, en ese pequeño detalle, es que se va a diferenciar este video de eso, no sé ni siquiera cómo llamarlo. Y es nada más y nada menos que todas las imágenes, todos los videos, todo el material que voy a utilizar en este video, lo grabé yo. Lo grabé yo, es mi material. Me he tomado el tiempo y la dedicación de elegir 13 cosas que puedes hacer gratis en Buenos Aires. Más dos cosas misteriosas, o bueno, una cosa como misteriosa y otra no tanto, que solo voy a revelar al final del video. O sea que te tienes que quedar para esas cosas misteriosas y yo no, nunca te vas a enterar. Quiero que sepan que el orden de esta lista sí importa, porque las ordené de mejor a peor. Peor entre comillas pues, porque no que la última es la peor de que nos sirve, no, sino que es como mi menos favorito. Porque en serio, todas las cosas que elegí y que metí en esta lista, todas me encantan, todas las he disfrutado un montón. Y bueno, las quiero compartir con ustedes. Bueno, y sin más nada que agregar, vamos a la primera cosa de esta lista increíble. Definitivamente lo que se lleva el protagonismo en este barrio es el puente de la mujer. Y no, con todas las de la ley, porque tiene una forma increíble, una arquitectura bellísima. Lo que más me encanta del barrio de Puerto Madero es que, o sea, tú puedes ir a sentarte tranquilito ahí al borde del río. Me enteré hace poco que la forma que tiene es de una pareja bailando tango. Yo sé que es un poquito difícil de imaginar, pero se los voy a dejar aquí en esta foto para que se lo imaginen más fácil. Me enteré de eso mediante este video. Si no quieren estar ahí sentado en los banquitos y quieren un poco más de naturaleza, Puerto Madero también tiene un poquito de naturaleza. Justo al lado del puente, o sea, no justo al lado, pero bastante cerca. Hay como dos o tres parques donde puedes ir a sentarte, puedes ir a disfrutar, puedes ir a echarte un picnicito con los panas. El segundo lugar de esta lista va para el cementerio de Recoleta. Seguramente están ahí como que, ¿qué es eso? ¿Un cementerio? No los culpo porque la primera vez que fui, la primera vez que fuimos, nosotros nos preguntábamos cuál era el chiste de ir a ese cementerio. Lo increíble de este cementerio es que la mayoría de las personas, bueno, de los cadáveres que están aquí, no están enterrados. O sea, están en mausoleos, están por fuera. Y de hecho, las puertas de estos mausoleos permiten y todo que se vean las urnas así súper claramente. Hay personalidades muy importantes de acá de la Argentina enterrados allí. O sea, no cualquiera está ahí. No, 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 o sea, hay próceres así, próceres de Argentina y políticos así, gente de peso. La Feria de San Telmo. Fuimos nada más una vez y de verdad que esa vez bastó para impresionarnos. Está lleno de puesticos que venden cualquier cantidad de cosas artesanales y únicas argentinas. Si tienen la energía suficiente para caminar toda esta feria que es larguísima, eventualmente se van a encontrar con el Paseo de la Historieta, que es donde está la famosa estatua esta de Mafalda, sentada en un banquito. Pero sí les digo que si quieren una foto con Mafalda se van a tener que calar una cola como de media hora. El corazón de esta feria es en la Plaza de Orrego. Ahí empieza, ¿no? Y se extiende a lo largo de la Calle Defensa. Esta Calle Defensa queda muy cerca de la Plaza de Mayo. Lo malo, malo entre comillas, es que esta feria es solo los domingos. Tiene un horario específico que es de 10 a 5, supuestamente, según Google, ¿no? Paler. Hay demasiadas cosas que hacer en Palermo. Es por esto que no puede tener un solo lugar en la lista. De hecho, tiene tres lugares. Quitando los bares y locales súper característicos y únicos de este barrio, lo más impresionante de Palermo son los bosques de Palermo, ¿no? Pero, en mi opinión, o sea, no son mis favoritos. De hecho, están del lugar número 12 en esta lista. Pero no por nada malo, no porque sean feos, porque estén mal mantenidos. De hecho, todo lo contrario. Este parque, estos bosques, son increíbles, son demasiado bonitos. Está de número 12 porque, en mi opinión, son muchos los países que tienen parques increíbles. Parques demasiado bonitos donde tú te puedes ir a relajar. Bueno, uno que se me viene a la mente ya, Central Park. Central Park es increíble. Y como ese, en muchos países hay parques demasiado bonitos, por eso lo pongo de número 12. Porque no es algo único de aquí, ¿no? Entre comillas. En cambio, algo bastante característico y que no tiene cualquier país, es un planetario dentro de un bosque. Ustedes me dirán. ¡Coño! ¡Eso sí! Es el planetario galileo, galileo. El rosedal de Palermo. El rosedal de Palermo. Bello, hermoso, precioso. No, no, no. Sublime. Sublime. Es como un mini parque, porque no es que, ah, un rosedal ahí pequeño, así, cuatro rosas. No, o sea, es inmenso. No, 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 no. Punto número 6. El punto número 6 es nada más y nada menos que... Tiger Woods. ¿Qué? No, que se suscribe. Ah, bueno, sí, sí, suscríbete, por favor. Suscribe tú. No, de verdad ya. Tigres. Los... Tiger Woods. Para llegar a este lugar, hay que tomar un tren en la estación de retiro. Más o menos duramos en el tren como una hora. Es un municipio demasiado colorido que está justo al borde del río. Tiene una feria artesanal también, así tipo la feria de San Telmo. Pero también hay un barrio chino, un mini barrio chino. Los barrios pequeños de este río son calles. Son calles. Son calles. Son calles, calles, literal. Tienen números o nombres. Sí, con nombres y todo. Supuestamente este barrio es súper peligroso. Pero luego de que fui, me enteré que no tanto. Siempre y cuando te mantengas en la zona, en su parte turística, no te va a pasar nada. Lo otro también importante es que ahí se encuentra el estadio de La Bombonera. La Bombonera. Estadio que es la casa, como ya lo sabrán, del Club Boca Juniors. Ok, antes de continuar con el video, vamos a hacer una pequeña... Dinámica. Una pequeña dinámica. Quiero que comenten un arbolito de Navidad. Un emoji, un emoji arbolito de Navidad. Oye, ¿cómo va a celebrar la Navidad? Comenta ahí un arbolito de Navidad. En la posición número 8 de esta lista tenemos a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos. Preciosa, divina. En el puesto número 9 tenemos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes pensarán como que, ah, ¿qué es eso? Una Facultad de una Universidad, ¿qué es eso? Estás equivocado, mi pana. El edificio es una exageración. Es un edificio demasiado imponente e inmenso, que tiene unas columnas que de pan y todo te van a hacer sentir como si estuvieras en la antigua Roma. Y justo al lado de esta Facultad queda lo que es el décimo lugar de esta lista, que es la Floralis Generica. Una flor increíble e inmensa que se abre con los rayos del amanecer. O sea, al amanecer, los primeros rayos de luz, la flor se pega y se abre. Y en el atardecer, la flor se cierra. O sea, ¿qué quieren que les diga? En el onceavo lugar de cosas para hacer en esta lista tenemos a la Plaza de Mayo. A la Plaza de Mayo se llega directico en subte, papá. Facilito. Las estaciones que llegan a esta plaza son Plaza de Mayo de la línea A, Catedral de la línea D y Bolívar de la línea E. La Plaza de Mayo queda en el barrio de Montserrat. Lo que hace increíble esta plaza son los edificios que la rodean. Nada más y nada menos que la Casa Rosada. Otro edificio que está, literal, está enfrente de la plaza o al lado de la plaza. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La decimotercera cosa que puedes hacer en Buenos Aires se las he estado metiendo a ustedes por los ojos durante todo el video. Porque no estamos en Buenos Aires. No, o sea, no estamos en la... En la capital. No estamos en la capital, Buenos Aires. Estamos en la plata. La plata es la decimotercera cosa que puedes hacer en Buenos Aires. Es parte de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad súper tranquila. Que tiene una forma bastante particular. Es un cuadrado perfecto. Se planificó antes de construirse. La hicieron un poco de mazones, literal. Queda a una hora veinte minutos en tren. O queda a cuarenta minutos en Mícaro. Si quieren conocer un poquito más sobre la plata. Que es una ciudad bastante interesante, de verdad. Les dejo un video que ya hice. Súper específico. Aquí, acá está. Vayan a ver el videito. Está bueno. Y bueno, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. Lo importante es... Creían que me iba a ir ya, ¿verdad? Se la creyeron, se la creyeron. Seguramente ahí están... No, este chamo no va a decir las dos cosas, mi interés. Sí las voy a decir, mi pana, cálmense. A diferencia de todas las otras cosas de esta lista que son gratis. Esta cosa es paga. Y es nada más y nada menos que el jardín japonés. Entrar a este jardín japonés cuesta 120 pesos. Es el jardín japonés más grande del mundo, ¿ok? Fuera de Japón. Eso a mí me parece impresionante. Voy con la segunda cosa misteriosa. Ni tan misteriosa. Seguramente ahí estás pensando, están pensando como que... Este chamo no va a decir el obelisco. No es que no me guste. Es de pinga, es fino ir para el obelisco. Pero no me parece que si tú vas al obelisco, te llevas una imagen bastante acertada de lo que es Argentina. O sea, nunca van a escuchar a dos argentinos decir, mira, vamos a tomarnos unos mates ahí al obelisco rapidito. Pues no. Pero bueno, lo pongo en esta lista porque es una construcción icónica de Argentina. Y realmente tienes que ir, pues. Hay que ir aunque sea una vez para tomarse la fotito ahí. Pues si sientes que se me olvidó alguna cosilla por ahí, algún lugar que sea tu favorito, o algún lugar que tú digas, no, 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 eso tiene que estar en la lista, te pasaste. Métalo, coméntalo. Y bueno, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado. Lo importante no es darle like, sino compartirlo. Y bueno, nos vemos la semana que viene.